Fue en el acto de lanzamiento del libro Juego Limpio de Juan Carlos Holguín, este joven empresario vinculado a Creo y cuyos planes electorales, si bien estaban en proyecto, se adelantaron con el anuncio público de Guillermo Lazo. Aquí tenemos al futuro alcalde de Quito. Es que Juan Carlos Holguín está listo para proyectos mayores. Holguín es comunicador, tiene una maestría en políticas públicas y empresario en temas de desarrollo tecnológico. Dice que también le tomó por sorpresa el anuncio y acepta el reto. Bueno, yo también con un factor sorpresa, a pesar de que veníamos conversando algún tiempo, tanto con Guillermo Lazo como con algunas personas del partido. No obstante, en el camino quedaron otras figuras como César Montúfar, con quien se habría roto un acuerdo previo, y este anuncio lo confirmó. Juan Carlos Holguín está listo para el servicio público. Montúfar hizo pública una carta en la que, visiblemente molesto, increpa a Guillermo Lazo. Le recuerda que le propuso la candidatura a la alcaldía de Quito, a través de un acuerdo previo entre usted y yo, dice Montúfar. E insiste, lamento que usted con su intervención haya roto el acuerdo que orgánicamente forjamos entre Creo y Concertación. ¿El compromiso era con él? Bueno, yo respeto mucho a César, desconozco de los temas internos del partido, desconozco de sus acuerdos, yo no he sido parte de esos acuerdos. Meses atrás, Andrés Paez también estaba en las opciones de Creo. Si me corresponde a mí este desafío, lo voy a asumir. Si no me corresponde, no ha pasado nada. Y no le correspondió. Guillermo Lazo ha puesto a la figura de Juan Carlos Holguín como precandidato de Creo a la alcaldía de Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!